Bienvenidos al show de Crisplay y hoy voy a hablar de lo de ayer que no le dieron el balón de oro a Vinicio porque a partir de ahora es Vinicio del Toro, ya no es Vinicio Junior, es Vinicio del Toro y este señor, pues el Madrid tomó la decisión de no ir a, ya lo veréis, un extracto de Juanma Castaño por lo que estoy comentando antes, lo que va a decir, indicándoos y resumiendo y criticándoos lo que os va a decir que en este caso es que el Real Madrid no fue a la gala del balón de oro porque no iba a ganar o sea, ellos iban vendiendo la piel del lobo antes de cazarla y qué pasa, que cuando vendes la piel del lobo antes de cazarla y encima no dan los parámetros porque te comportas fatal en el campo y te comportas como un auténtico, pues de estos que están en el zoo, más que en la calle que parecía una especie de, en fin, de una persona que no está bien de la cabeza y este tío que juega al fútbol, que bueno, que juega bastante bien, es muy bueno y tal pues si hay que hacer el tonto en la cancha, pues qué pasa, que luego obviamente no vas a ganar un balón de oro no vas a ganar un título individual en el que se valora tu fair play, o sea, tu juego, tu buen juego tu comportamiento dentro de esa cancha entonces, aquí Juanma Castaño lo que está diciendo es que la falta de respeto no es de la gala del balón de oro de France Football a Vinicius o el Madrid es de, de Vinicius no, del Real Madrid, de Florentino Pérez que le indica, de que no vayan a lo que es el acto del balón de oro a Rodri que fue el que ha ganado el balón de oro, por supuesto que no pudo dar un discurso, por ejemplo mira, este genial jugador ha ganado, bueno, yo lucharé por, pelearé por ganar algún día y todo el rollo no, está la que está cayendo ahora, uuuh, esto parece el mar, eh se ha inundado la casa del vecino, tío se le acaba de inundar la casa del vecino de la que está cayendo, chaval bueno, eh, lo que estoy diciendo y así que ha salido, pues, picao Vinicius en un tuit hablando de eso lo que estoy diciendo, por eso lo tienes que hacer en la gala del balón de oro y mirando a la cara al jugador que lo ha ganado ahí es donde tiene que estar el tío no, tío chaval, ir preparando la barca y... y, bueno no sé qué me va a dar, pero aquí los de mi pueblo que vayan preparando la barca porque vamos a tener que ser como no, eh ya mismo tenemos que montar el arca y salir pitando, chaval se está inundando todo bueno, mira, le va a salir el agua por encima del... del tabique este que hay ahí, chaval que bestia eh, bueno, eh y lo que estaba diciendo voy al tema que me desvío es que está siendo brutal lo que estoy viendo es brutal es que se le está llenando la casa de agua, tío bueno, eh perdón a ver, pero esto es que es increíble, tío me estoy quedando atónito mirándolo eh y bueno bueno, si queréis os lo enseño un poco también mirad esto mirad esta barbaridad mirad esto, tío, que locura no sé si se ha visto, pero lo doy por entendido lo doy por entendido que sí y ya está y sigo sigo con lo mío que no se me vaya la cabeza eh bueno, total que se ha picado mi inicio, ¿no? y... pero claro el que se tiene que picar no es Vinicius es Rodrigo porque no ha estado pero claro es que les avisaron porque ellos iban ya como bueno, vamos a ganar vamos a sacar todos los títulos y realmente habían ganado el título del mejor equipo del mundo el Madrid el Real Madrid y habían ganado había ganado Ancelotti el mejor entrenador del mundo, ¿vale? pero claro es que tú si vas así por la vida pues te pasa lo que te pasa que es un bocazas y un tal y aquí Juanma Castaña los deja por los suelos y dice y bueno critica por ello a a a a Florentino y al Real Madrid por esa falta de respeto al 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 título este, ¿no? y a su entrenador y a todo, ¿no? y a Rodrigo y a en general a todos a todos los que iban a ir ¿no? que ahí está el Barça que no iba a recoger ningún premio bueno, si el Copa de los del femenino los del fútbol femenino sí, es verdad y los de y el Copa de 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 la Miñamal pero vamos que salvo eso de masculino no había ningún título tocho el Copa es un titulillo en fin y es importante pero tampoco no vas a aunque no lo gane no vas a ser el peor luego quiero decir que que no tiene mucho que ver pero bien y eso y les ha chapado la boca y aquí lo veis aquí ya lo veis ¿vale? hasta pronto un saludo dale like suscribiros activa la campañita comparta el vídeo y nos vemos en otra vida no sabemos exactamente qué problema tiene el Real Madrid con estos premios porque realmente el Real Madrid no ha dicho nada han hablado muchos periodistas cercanos al Real Madrid pero el Real Madrid no ha dicho nada si desconfiaba de los criterios si desconfiaba de la limpieza de las votaciones es algo que debería haberlo dicho antes de las 3 de la tarde que fue cuando se filtró que el ganador era Rodri porque si lo dices después de las 3 de la tarde que no te gustan ni los criterios ni las votaciones que no crees en la UEFA pues ya pierde credibilidad al suceder este acontecimiento después de que se supiera que Rodri iba a ganar hay algunos periodistas que dicen que en el Real Madrid se habla de falta de respeto los más periodistas más cercanos al club y yo me pregunto dónde está la falta de respeto dónde está la falta de respeto al Real Madrid si le han dado se ha votado a Ancelotti como mejor entrenador y al Madrid como mejor club y luego estos periodistas han elegido a Rodri como mejor jugador del año supongo que los votos se harán públicos y que cada periodista cada uno de estos 100 periodistas verá que su puntuación corresponde con lo que hayan votado en la organización y insisto si realmente hay una duda de que aquí ha habido un pucherazo de que la UEFA mangonea no sé qué pues se denuncia y a por ello pero creo que es complicado es complicado que podamos creer que se ha manipulado el voto sinceramente Vinicius ha hecho un tuit hace unos 10 minutos en el que ha dicho lo haré 10 veces más si es necesario no están preparados es un tuit así un poco enigmático que también trataremos de descifrar por supuesto en el tuit no ha felicitado a Rodri como ganador del Balón de Oro y algunos dirán bueno tampoco Rodri se ha acordado de Vinicius en el discurso es cierto Rodri no ha dicho nada de Vinicius y digo yo solo faltaba le va a dedicar el premio a un compañero que cuando se enteró que no estaba premiado no ha ido a la gala pues no porque eso no es deportividad es evidente que a Vinicius le iba la vida en esto pero yo creo que al Madrid no debería irle la vida en el Balón de Oro ¿qué más le da al Madrid? tener un Balón de Oro más o un Balón de Oro menos ¿realmente es tan importante como para protagonizar la espantada que se ha protagonizado hoy? ¿cambia en algo la grandeza del Real Madrid que Vinicius tenga hoy el Balón de Oro o que no lo tenga? ¿ustedes cambian la idea que tienen del Manchester City porque Rodri sea Balón de Oro? ¿cambian la idea que tienen de la selección española porque Rodri sea Balón de Oro? pues en el Madrid deberían pensar lo mismo los títulos del Madrid los gana en el campo no con las votaciones de 100 periodistas y esos son los más importantes las Champions las ligas los trofeos que ha ganado el Real Madrid por todo el mundo y lo de hoy si no lo has ganado vas allí y aplaudes al que lo haya ganado sin ningún tipo de problema ¿es normal que Ancelotti no haya ido hoy a recoger su premio como mejor entrenador del mundo? ¿no es una falta de respeto a los que le han votado a todos los compañeros que estaban allí en la sala? me decían que sería un feo a Vinicius por parte de Ancelotti no recoger o ir allí a recoger el premio es que le hace un feo porque si no se lo dan a Vinicius y va a él y lo recoge ¿por qué le hace un feo? ¿se ha planteado en algún momento que si Ancelotti perdía hoy el premio a mejor entrenador Vinicius no fuera a recoger su trofeo? ¿que era más importante el de Vinicius que el de Ancelotti? para Vinicius sí pero seguro que para Ancelotti el más importante es el de Ancelotti ¿le hubiera hecho un feo Vinicius al Madrid si el Madrid hoy no es elegido el mejor club del mundo? ¿cómo ha sido elegido? no entiendo la cadena de acontecimientos que se han producido hoy este mediodía a raíz de saber que Vinicius no era el balón de oro y desde luego hay una cosa que está en el aire que me pregunto desde hace mucho tiempo ¿hay alguien en el Bernabéu ¿hay alguien en el Real Madrid capaz de llevarle la contraria a Florentino Pérez? ¿hay alguien que sea capaz de en estos días de crisis en estos días de cuchillos largos decir presidente no estamos obrando bien esto no no vayamos por ahí presidente si no quiere no vaya usted pero tenemos que ir debemos ir a representar al Real Madrid a un acontecimiento de este tipo y sobre todo presidente si no vamos expliquemos oficialmente por qué no vamos no a través de portavoces no a través de periodistas es un acontecimiento lo suficientemente importante como para que los socios tengan una información directa directa no alertas del marca del as no el twitch de no sé quién no no tiene que hablar el club hemos dado por sentado ya que no se habla y no se dan explicaciones incluso de los comportamientos más importantes que afectan a la imagen del Real Madrid es normal que el Madrid esté reñido con la liga con la UEFA con la federación por los árbitros ahora con France Football con el balón de oro van todos en contra todos van en contra del Real Madrid bueno la decisión de romper con France Football que no sé si es decisión de romper con France Football veremos a ver si se prolonga en el tiempo porque claro qué pasa que ahora el año que viene si es elegido un jugador del Madrid balón de oro entonces si vamos a la gala o esta rotura de relaciones es ya sin Edie vamos a verlo yo entiendo que haya mensajes del madridismo esta noche hablando de Vinicius y de los méritos de Vinicius porque son súper respetables porque además tienen que felicitar a Vinicius por la temporada que ha hecho y tienen que apostar por Vinicius como el jugador seguramente que mereció ganar el balón de oro pero Rodri también lo merecía también merecía a Rodri ganar el balón de oro y Carvajal seguramente insisto en la clasificación primero Rodri segundo Vinicius y tercero Bellingham hay muchos españoles que presumen mucho de ser españoles que hoy tienen cara de que hay que darles el pésame porque ha ganado el balón de oro Rodri manda narices pues Rodri se merece este balón de oro y lo ha ganado una figura de la selección española un tío que es un ejemplo un súper capitán un tío serio un profesional que está entregado al éxito colectivo por encima del éxito individual que pasa de séquitos de redes sociales de historias Rodri es un tío auténtico y ha ganado el balón de oro vamos suscríbete al partidazo de cope partidazo partidazo de cope ¿ya lo has hecho? venga pues te doyos los vídeos este y este un saludo te doyos los vídeos ¿qué tal? no te doyos los vídeos